Bien, y más informaciones, residentes en Sabana de la Mar piden que sean entregados unos terrenos del ayuntamiento, ya que están baldíos y fueron ocupados por comunitarios, pero demandan que sean entregados de manera legal. Jonathan Caraballo nos presenta la historia. Cientos de personas residentes en el sector catarés de Sabana de la Mar pidieron al alcalde Samuel Traveras entregar unos terrenos que supuestamente pertenecen al ayuntamiento municipal. Luchando por estos solares, estas personas que están aquí, ninguno tiene casa, muchos están arrimados, o están donde familiares, donde suegras, no tienen donde vivir. Nosotros estamos luchando esto desde hace tres años atrás y nadie nos da la cara. El alcalde no ha querido darnos la cara, principalmente. Nosotros trabajamos para que él llegara donde está. Él nos prometió ayudarnos y no ha querido ayudarnos. Nosotros lo que queremos es, como dicen todos los compañeros, lo que queremos es cada quien un pedacito para hacer un rancho. Dijeron además que ocuparán dichos terrenos, ya que se encuentran baldíos y no tienen donde vivir. Yo lo que entiendo es que no sé por qué los terrenos del Estado los asume el ayuntamiento aquí. Entonces, se los renta a una persona para potrero. Había no tanta gente necesitada por un solar. Nosotros estamos luchando con esto, pero las autoridades no nos permiten, no nos dan la oportunidad de nosotros lograr nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque aquí las cosas más o menos se basan a base política. Es un terreno público del ayuntamiento, que no es arrendatario. Hace dos años atrás nosotros luchamos, limpiamos, como ustedes lo ven día a día, como ustedes ven los palos, lo tumbamos nosotros. Aseguraron que si no se han tomado en cuenta sus reclamos, continuarán su lucha. No, esto es del Estado, esto es del ayuntamiento. Entonces, como es del ayuntamiento, nosotros queremos esto para nosotros. Muchas personas no tienen donde vivir. Bueno, porque este terreno yo se lo dije a ellos, porque ellos no pegamos carácter. Porque yo se lo dije que esto es del pueblo y nosotros luchamos mucho, porque esto es una montaña grandísima y nosotros mismos que la olimpiamos. Aquí había habido papas pilas. Varias veces, porque conseguí un pedacito de tierra donde hace un ranchito y no he podido. En el sector Cataray, Sabana de la Mar, Jonathan Caravaggio, CDN.